Cuadran todos. ¿Listos? Y dieron la salida y se fueron a la lucha. Tropical Dream arranca último. Mr. Anfitrión está en la delantera. En los primeros 100 metros, su jinete lo va conteniendo para que vaya con calma. Eso lleva a que Bowl Champagne, junto a la baranda interior, esté pasando a dominar junto a Caminito a la parte de afuera. Muy cerca está corriendo Mr. Anfitrión más afuera. Caminito es el que domina. En el poste de los 1000 metros, tiene ventaja de pescueso. Mr. Anfitrión afuera le presiona en el segundo. A dos cuerpos en el tercero, se está colocando ahora el ejemplar Awesome Discount. En el cuarto adentro, Harvard Dreams. En el quinto, a dos cuerpos, está quedando Bowl Champagne. Último a unos ocho cuerpos, corre Tropical Dream. 700 metros para el final. Caminito está al frente con el pescueso. Mr. Anfitrión sigue atacando afuera en el segundo. A un cuerpo en el tercero más afuera, Awesome Discount. Se están emparejando. Caminito adentro, Mr. Anfitrión afuera. Caminito vuelve y despega el pescueso. Mr. Anfitrión sigue insistiendo afuera desde el segundo. A tres cuerpos en el tercero, Awesome Discount. En el cuarto, a cuatro, Harvard Dreams. Entran a la recta final. Y Caminito sigue dominando con tres cuartos de cuerpo. Mr. Anfitrión continúa la presión afuera desde el segundo. Caminito despega un cuerpo. A 200 metros para el final, Mr. Anfitrión segundo, tercero a dos. Está corriendo Awesome Discount. Cuarto a dos afuera, Harvard Dreams. A 100 metros para el final. Caminito abre ventaja en los 50 y de forma decisiva sigue ampliando. Tiene casi cuatro cuerpos aquí al imponerse. Harvard Dreams llega segundo, tercero Mr. Anfitrión. Cuarto, Awesome Discount. Quinto, Tropical Dream. Y último, Bowl Champagne.